Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta lo espero Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro Me viene el alma al cuerpo, sonrío Cuando me enamoro